A ver, ¿cómo somos Susana y yo como mamás? No, la verdad creo que son unas... O sea, la verdad es que las dos son unas mamás que siempre nos han apoyado. Y te lo digo como mi segunda madre también, porque siempre has estado. Gracias, ¿no? Y creo yo que ustedes dos nos han enseñado a nosotros dos cómo ser. A ver, cuando seamos grandes, cuando empecemos nuestra carrera, como ahorita, yo creo que ustedes nos enseñaron lo que es vivir la vida, lo que es gozar la vida. Y de mi parte, yo estoy muy feliz de que me hayan tocado los papás que me tocaron y las tías que me tocaron. Siento que han sido unas mamás extraordinarias que nos han enseñado miles de cosas que en la vida íbamos a aprender a trancasos, ¿no? Y nos los enseñaron de una manera muy fácil de colores y muy alegre. Y también siento...